El sector porcino europeo en los huesos por la inflación. El precio de los piensos está en su nivel más alto en años. Sin embargo, el valor de la carne de cerdo ha caído un 65% desde el comienzo de la pandemia. Granjeros como el danés Christopher Serup se ven en la cuerda floja. Si nada cambia, perderá unos 740.000 euros este año. Estamos en una tormenta perfecta y estamos en ella desde otoño. Ahora mismo perdemos más de 13 euros por un cerdo como este. Pero el problema de los ganaderos daneses es un problema de los ganaderos europeos. Como podemos ver en este gráfico, el precio anual sube un poco para la carne en canal y baja bastante para los cerdos. Mientras que la inflación general fue mucho mayor, especialmente para los precios de la energía y la alimentación animal. Hace dos semanas, 21 diputados del Parlamento Europeo enviaron esta carta al comisario de Agricultura Janusz Goczynski, en la que pedían apoyo para los productores de porcino de la Unión Europea. El ministro de Alimentación de Dinamarca se mostró escéptico. A pesar de los tiempos difíciles, creo que es mejor no tener este tipo de interferencia que otros países están sugiriendo. Una situación que impacta en Alemania y España. Países que ocupan la tercera y cuarta posición mundial detrás de China y Estados Unidos en la producción de carne de cerdo y el segundo y tercer lugar en el número de animales sacrificados.